Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de lo último que ha revelado el meón del furrial, lo último que soltó señoras y señores el meón del furrial sobre el acontecer político de Venezuela Sí señoras y señores, hizo unas declaraciones bastante profundas y contundentes que todo el mundo debería conocer así que préstele atención a lo que ha dicho el meón del furrial Diosdado Cabello, el capo, sobre esta situación y ya volvemos Atención Diosdado, tengo noticias calientes, yo pensé que era una línea caliente Tengo noticias calientes del partido que no puede dejar pasar, te cuento Las supuestas primarias se realizarán con voto manual, lo cual es totalmente inviable y solo confirma lo que te advertí hace un mes El caos está garantizado Además, se acaba de concretar una alianza entre Chatarrita y Rosales Este es un dirigente de PJ que le dice Chatarrita con mucho cariño a Caprile, ¿no? Quienes buscan un consenso, un cuadre desesperadamente El problema es que Chatarrita ha engañado a todo el mundo con su supuesta posible habilitación A principios de año prometió estar habilitado en febrero Pero ya estamos en junio y todavía no se ha materializado Bueno, tú sabes, este, PJ que le ofreció Cigo, ¿no? Que devolvía Cigo si lo habilitamos Como que eso es una moneda de cambio, ¿eh? Cigo es de todos los venezolanos, no tiene nada que ver con una habilitación Y menos de Chatarrita El Chatarrita está inhabilitado por ladrón Por robarse la plata de la gobernación de Miranda No tiene nada que ver con ninguna otra razón Te explico, el acuerdo es simple Si Chatarrita logra habilitarse, Rosales lo apoya De lo contrario, el apoyo será al revés Eso sí, la falta de entusiasmo por Chatarrita es generalizada en el partido Incluso Richard Mardo Su panita de fiestas y demás eventos sociales Ha dejado de apoyarlo públicamente Por otro lado, Juan Pablo Guanipa lo odia Y Conflé con agua está esperando que se confirme Conflé con agua Está... Fíjense, ¿eh? Esos bichos hay en este programa Porque aquí le sirvo también con cariño a ese señor Conflé con agua Está esperando que se confirme su inhabilitación para él inscribirse Todo el partido lo sabe Por cierto, Manuel Rosales está arrepentido de haber regalado a la alcaldía de Maracaibo A Primera Justicia Y está decidido a recuperarla Bien, como ustedes lo escucharon, señoras y señores Dios dado el cabello rondón, el mío del Furrial Acaba de revelar la alianza que yo ya les había denunciado Entre Enrique Capriles Radonsky y Manuel Rosales En la famosa llave de inscripción de primarias Donde están buscando un consenso desesperado En cara a la candidatura presidencial Por parte de la oposición Dios dado cabello, vicepresidente del primer partido socialista Unido de Venezuela Porque de socialista no tienen nada Pero de sucio lo tienen todos Afirmó durante su programa con el Mazo Dando Que existiría una alianza entre Enrique Capriles Radonsky Con Manuel Rosales Con el propósito de buscar un consenso desesperado Para que María Corina Machado no llegue a la presidencia Esto de cara a la candidatura presidencial Planificada para el 2024 La supuesta primaria se realizará con voto manual Lo cual es completamente inviable Dijo Y solo confirma que el caos está garantizado Fueron las palabras de Dios dado cabello Además se acaba de concretar la alianza Entre Capriles y Rosales Quienes buscan consenso desesperadamente El problema de Capriles es que ha engañado a todo el mundo Hablando de que va a lograr su supuesta y posible Habilitación Algo que es totalmente absurdo El acuerdo es simple Si Capriles logra habilitarse Rosales lo va a apoyar De lo contrario El apoyo será al revés Dijo el meón del Furrial Al leer una supuesta carta De un supuesto informante Que tiene dentro de Primero Justicia Que eso es un cuento Un invento de su imaginación Creo yo Eso sí Falta de apoyo por Capriles Es generalizada dentro del partido Dice que el informante mencionó Que inclusive Richard Mardo Ha dejado de apoyarlo públicamente Porque iban a fiestas juntos Y todo Y ya no salen Juan Pablo Guanipa Que lo odia Y con Fley Conagua Termino con el que describe A Carlos Ocariz Está esperando Que se confirme La inhabilitación De Capriles Para él Inscribirse Como candidato A las primarias Todo el partido Primero Justicia Lo sabe Manuel Rosales Esa fue otra noticia Que dio aparte Que soltó a este tipo De que Manuel Rosales Se encuentra arrepentido De haberle regalado La alcaldía de Maracaibo A Primero Justicia Y que está decidido A recuperarla Dijo el dirigente Chavista Bien Nosotros hemos visto Como Las intenciones Por llegar al poder Por parte de Capriles Y también Por parte De Manuel Rosales Los ha hecho En muchas ocasiones Hacer acuerdos Ridículos Y absurdos Como estos Pero Negar Que sea Verdad Todo lo que dice Este personaje Yo siempre he dicho Que Dios dado Dice la verdad Cuando la verdad Le favorece Y le encanta Inventar Cuando la mentira Pues le favorece Así No solamente Lo hace Dios dado Sino casi Todo el régimen Madurista Chavista Castrista Están acostumbrados A eso A condicionar La verdad O la mentira A su favor Será verdad Entonces Todo esto En cuanto al acuerdo Si lo sabemos Que es verdad Todavía sigue en duda Esa propuesta Que dice Dios dado Que Chatarrita O mejor dicho Capriles Habría negociado Entregar Cídico Si le quitaban La inhabilitación Todavía no se ha Verificado eso Pero fue otra De las cosas Que inclusive Mencionó El día de hoy El meón Del furrial Que dice Las redes sociales Sobre esto El tricandanga Dice Rosales y Capriles No son oposición Ellos son títeres Del PESU O sea De la plaga roja García Miguel Enrique Dice Ni que se una Toda la oposición El chavismo No le va a ganar A María Corina Ni con trampa Le ganan A María Corina Recuerden Que para eso Necesitamos Primero que todo Blindar El Consejo Nacional Electoral Y para poder Blindar El Consejo Nacional Electoral Yo he dejado Una propuesta En la descripción De este video Que se llama La gran propuesta De filósofo 777 Quiero que una vez Termines de ver Este video Vayas y veas La gran propuesta Si te interesa Apoyarla Esa es la manera En como podemos Blindar El Consejo Nacional Electoral Para que no nos Hagan trampa Si estás de acuerdo Yo quiero que le des Like al video Y que te fijes Una tarea De compartirla Todos los días En tus grupos De whatsapp En facebook En twitter En tus redes sociales En telegram Para que llegue A miles Y a millones De personas Ese video Y podamos Organizarnos De tal manera De que creamos Esa estrategia Que yo les explico Allí Para que podamos Blindar El Consejo Nacional Electoral Y tener resultados En tiempo real Te interesa Échame la mano Visita La gran propuesta De filósofo 777 El enlace Te lo dejo En la descripción De este video Los quiero mucho Bendiciones Hasta la próxima Dedito arriba Y recuerda Visitar también Autodidactas Autodidactamillonarios.com Hay personas Que dicen Necesito resolver Mis problemas Financieros Quiero un dinerito Extra 20 dólares 30 dolaritos Que me lleguen Esta semana Bueno Puedes hacer eso Y mucho más Como En autodidactamillonarios.com Tenemos La formación Que necesitas Para Que adquieras Conocimiento De cursos De cosas Que la gente Está buscando El día de hoy Y que te puede hacer Ganar Cientos O miles De dólares En Autodidactamillonarios.com Bendiciones Hasta la próxima